¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo lo tendría? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, bien, bien. Disculpen, yo me voy a... Mientras preparamos, me preparo un mate. El mate perfecto. No, de cervita al verde. Ah, de cervita al verde. Vos, Revi, ¿cómo andás? ¿Cómo te está tratando el día? Te gustó. Me encantó. ¿Te gustó la cervada? Sí, sí. El otro día, ¿te acuerdas que estuve con el mate? Bueno, ahora es justo el café, pero yo ya voy a probar. ¿No querés? Te paso mate. Y lo pasas acá, pero sí, dale, dale. Arrancamos, dale. No tiene agua, ¿eh? No tiene agua, porque vos no tomás. No digas que no digas. Bueno, lo que pasa es que hay que decir la verdad, perdón. Acá se hace periodismo, ¿verdad? No hay agua. No, porque vos no tomás. Pará, es así. Yo te convido, yo te convido. Perdón, es así. Sí. Él no toma mate. No, pero sí, la última vez sí tomó. ¿Ah, sí? No, la última vez sí tomé, pero no tomó habitualmente a la mañana. Tomó a la tarde, me gusta a la tarde, pero me gustó. Yo no iba a tomar, porque no estoy bien del estómago. Tenés que buscar arroba yervita de Alberti en Instagram. Si no, te paso el número de WhatsApp. Pásame, pásame WhatsApp. Dale, dale. Yo vine como Álvaro, el querido amigo Álvaro. Vine con las noticias. ¿Traje y te apuntes? Traje y te apuntes. El porote lo hicimos ayer mientras estábamos en la transmisión, ¿no? Seguro que ya lo han hecho, bien tempranito, pero la audiencia se renueva. Obvio. Repasemos nada más. A ver. Los datos importantes para que se sepa, que por ahí la gente se está levantando ahora, no sabe, bueno. A mí me preocupa el futuro más que todo hoy. No me digas. Bueno, y no lo interrumpa, porque está tratando de desarrollar una idea, Eduardo. No, no, números. Solo números. A ver, números. Solo números y datos de esta realidad que nos cobran. Póntanos. 39 de la libertad avanza. Sí. 35 del PRO. Más claro, échale agua. Una acotación breve, Eduardo. Sí. En ese bloque del PRO hubo dos excepciones que votaron a favor de las universidades. Una de Córdoba. Y una de ellas de Córdoba. Entonces, hay que destacar la actitud de Héctor Valdazzi. Sí, porque yo en la mesa aquí, hace un par de días, recordarán ustedes que dije que lo había llamado dos veces y no me atendía Valdazzi. Entonces, hay que destacarlo, hay que decir todo. De los dos, es cierto, hay un cordobés Héctor Valdazzi. 35 del PRO, no sé. 35 del PRO, acuerdo de, a ver, está clarísimo, ¿no? El acuerdo con Mauricio Macri, que la verdad, pega y no pega, va y no va. Bueno, la verdad, bueno. No termino de entender cuando te dicen, che, pero es lo mismo, Gálfer, el PRO y la libertad avanza. ¿Es lo mismo el PRO y la libertad avanza? No, no es lo mismo. Para algunas cosas. Sí, pero es lo mismo, che. Perdón, para algunas cosas. Son socios políticos, para llegar a un fin. Claro, son socios políticos. Claro, por algo. Pero a ver, es lo mismo, voy a. ¿39 y 35? Sí, pero no importa, pero es, che. ¿Y qué más se sumó? No, ¿qué se sumó? A ver. Porque acá viene el PRO. Acá viene el PRO. Porque lo del PRO se sabía, se puede cuestionar. Yo soy quizás ingenuo diciendo, che, yo pensé que Macri tenía la oportunidad también de diferenciar si no emitir ese comunicado vergonzoso, es decir, nosotros defendemos a las universidades porque esto, porque Mauricio. Tengo datos sobre eso. Bla, 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 pero. Mientras Macri se reunió con Santiago Caputo para negociar su parte, otros operadores de Santiago Caputo fueron negociando con diputados nacionales del PRO individualmente. Entonces, cuando sale Macri de la reunión con Santiago Caputo, de esos 30 y pico, había más de 20 del PRO que ya habían arreglado con Vilei. Entonces, Macri no le quedó otra que decir, bueno, sí, vamos a acompañar el veto, digamos. Ahora, entonces, yo, Mauricio Macri, me dedico a laburar en FIFA. Lo caminaron, lo caminaron a Macri. Con todo respeto al expresidente de la Nación. Pero vos querés que lo caminaron, Oliva, no. Lo caminaron, lo caminaron. Pero lo viene caminando Patricia Burrich, lo viene caminando. ¿Quién más se sumó a la casta de los 84? Jaldo. Jaldo. Tucumán. Sí, Tucumán. Sí, Tucumán. Tucumán, gobernador de Tucumán, le dijo a los tres de él, que dependen de él. Voten a favor. Voten a favor del veto. En contra de la ley universitaria, a favor del veto. Claro. Jaldo de Tucumán, vayan anotando. Del peronismo, ¿eh? Del peronismo. Del peronismo. Por eso, primero empecé por el PRO y la Libertad avanza. Lo dejamos de lado. ¿Y los radicales con peluca cuántos fueron? Bueno, a ver. Fueron Pica, Turnier, Arjol, Campero y Servi que se ausentó. Bueno, radicales con peluca fueron cuatro. Pero ser ausentarse era ser funcional también. Ausentarse. Como Servi, como Servi, que se tomó Pablo Servi. Había votado a favor Servi. Sí, había votado. Ahora se ausentó. Campero. Tucumano. Tucumano. Radical con peluca. Se ausentó. No. Se había ausentado, perdón, en la aprobación de la ley. Y ahora... Votó a favor del veto. Votó a favor del veto. Picat se había ausentado también, el cordobés Luis Picat, el radical de Jesús María. Luis Picat se había ausentado en la votación de la ley y ayer votó a favor del veto. Y Turnier y Arjol también habían votado. Después tenés los misioneros, que también el gobernador Pazalacua y el operador Rovira. Cuatro. Cuatro. Cuatro de misiones. Uno de ellos votó en contra de la ley a favor del veto. Y tres de ellos se abstuvieron. Exactamente. Habían votado, pero habían votado a favor. Habían votado a favor de la ley. Habían votado a favor de la ley. Cambian. Cambian, che. Bueno, pero en el medio pasa mucha agua bajo el puente. Ahora yo estoy... Bueno, la gente cambia. Faltó una... Evoluciona. La gente cambia. No, no te lo puedo creer. Si tenés una forma de pensamiento, no lo cambia, Oliva. Exactamente. A ver, cuando vos tenés una creencia, una forma de pensar, una idea fija y que... ¿Estoy siendo un poco ingenuo? Sí, totalmente. No te creo, pero bueno. Sí, rescato a las sanjuaninas por lo menos, ¿no? Por lo menos rescato a las sanjuaninas que se habían abstenido. Y te sumo algunos casos más. Y las dos sanjuaninas que responden al gobernador Orrego dijeron, che, una es profesora universitaria y la otra hizo campaña defendiendo la universidad pública y dijo, no, che, bueno, ahí dijeron ya, es too much. Entonces ahí cambiaron a favor de la ley y en contra del veto. Te sumo algunos casos particulares. A ver. Vidal, gobernador de Santa Cruz, tiene influencia sobre dos diputados nacionales. Hizo que uno votara a favor de las universidades y el otro en contra, o sea, a favor del veto. El gobernador Nacho Torres, de Chubut, del PRO, también hizo que una diputada vote a favor del veto y la otra sea ausente, no vaya a votar. ¿Y Alejandra Torres acá en Córdoba? La información que yo tengo es que hay una llamada telefónica de Mauricio Macri. Mauricio Macri llamó a Osvaldo Giordano y a Alejandra Torres y los convenció a esta pareja política de que se abstenga de ir a votar, sea ausente. Y por supuesto, no digo que a lo mejor sea mentira que tenía una gripe o tenía COVID, pero hay otros diputados y diputadas que han ido aún enfermos a votar. Han ido a votar. Podía ir con un barbijo. Bueno, está bien, es cierto. Nosotros sabemos de diputadas radicales que estaban con fiebre ayer y fueron a votar. Pero hubo una diputada de Rosario que es, escuchen, que fue que egresó de la Universidad Nacional de Rosario. Que hizo posgrado en la Universidad Nacional de Rosario. Todo esto es gratuito, es público y gratuito. Que es docente universitaria y votó en contra. En contra. Qué bárbaro, ¿no? Lo que pasó con Catamarca, Jalil, otro gobernador peroncho que traicionó a las universidades públicas. Jalil de Catamarca lo que hizo fue que una diputada nacional que ingresó por Unión por la Patria, que forma parte... Fernanda Ávila. Forma parte del bloque Unión por la Patria, que tienen 99 diputados. 98 diputados de Unión por la Patria votaron por las universidades, excepto una que se ausentó, que es la que vos mencionás, Ávila de Catamarca. Fernanda Ávila de Catamarca también. Es del kirchnerismo Unión por la Patria, esto también hay que decirlo. Claro, claro. Como la salteña Yolanda Vega, ¿no? Que dijo que se había descompuesto antes de ingresar al recinto que no podía ingresar. 10 minutos antes. A mí eso es lo que me pone a pensar, ¿no? Primero, ¿cómo le va a cobrar a los diputados esto la sociedad? No, me asusté, pensé que había dicho cuánto le habían cobrado los diputados. No, no, no. ¿Cómo le va a cobrar esta situación a la sociedad? Más el tema de la universidad, que es un tema de la educación pública, que es un tema tan trascendental para todos. Eso es lo primero. Y lo segundo que me pongo a pensar, ¿no? La soberbia por parte del gobierno de Javier Milley. ¿Hasta cuándo, hasta dónde los va a llevar? Porque hay muchos líderes que han perdido por una cuestión de soberbia. Cuando vos sos soberbio, no te dejas ver el árbol, te tapa el bosque. Le pasó a grandes, histórico. Napoleón Bonaparte, ¿por qué perdió todo un imperio? Por soberbio, por seguir invadiendo Rusia. Y le decían, no, no, por soberbio. ¿Hasta dónde te va a llegar esto? ¿Hasta dónde te lleva esta situación? Esta contienda tan fuerte que ha tomado como enemigo, porque ya no es la parte, la casta política. Se usó la casta política para poder llegar. Ahora el enemigo es la educación pública, son las universidades. La ciencia, lo que vamos a perder durante todo este tiempo, todo el tiempo que perdemos de investigación, de cerebros que se fugan. Ya lo vivimos también en otra época, esto no es nuevo. Ahora es como peor, la situación es peor. Hay más castigo, hay más ensañamiento todavía. Pero después, ¿cómo recuperas todo ese tiempo? No, no, pero por eso te digo. Este es siempre lo que nos va a pasar como país. Pero ¿cuál es el copo político también? Las panquequeadas o los morocotazos de gente que votó a favor hace dos meses y en el medio cambia su mirada, llamativamente. En el sentido común se va instalando lo que nos escribe Gabriel por WhatsApp 351-564-4048, la ley Banelco, ¿no? De la RUA, la reforma laboral que fue aprobada donde hubo coimas personales. Porque ahí vos tenés una cuestión. Una cosa es un caso, como puede ser gobernadores, de estos que me están en pantalla, Jaldo, Jalil, Pazalacua, el mismo Nacho Torre de Chubut, el mismo Vidal de Santa Cruz, y no descartaría a Yashora de Corda por el tema de Alejandra Torre, no lo descartaría del todo. Es muy raro lo de Corda, si querés lo podemos echar. No, no descartaría del todo. Es raro lo... O ahí tenés gobernadores que hacen negociaciones con el gobierno nacional para lograr beneficios para sus provincias. Pero otra cosa es cuando diputados nacionales reciben beneficios personales. No, es que eso es algo histórico, que este gobierno dijo que venía a cambiar, y hoy lo está haciendo ellos mismos, porque por más, suponete que no cobren, suponete que diga, bueno, cambié de idea, también déjame ser ingenua, pero, a ver, pero, perdón, digo, a ver, que tu cara, tu rostro, o sea, toda la trayectoria que podás tener en la política queda destruida, queda totalmente destruida, porque esos rostros que han cambiado van a recorrer la República Argentina en los medios, también en las redes sociales. A ver, o sea, ¿no era que veníamos a destruir eso y ahora lo usa? Ayer, Maylaine, su discurso fue sumamente virulento entre empresarios. Claro, por supuesto. Sumamente virulento, hablando de zurdos de mierda, que retrotrae a la época más oscura, porque es perseguir al que piensa diferente. Es que tiene un enemigo claro, que son las universidades. Y en ese mismo sentido también, déjame expresar, el rechazo a la violencia contra los libertarios que van a provocar a la marcha, a los provocadores que van a, los youtubers libertarios provocadores que van a la marcha, opositoras, deben aislárselos, no perseguirlos y patotearlos como pasó ayer. Hay que rechazar todo tipo y actos de violencia. Pero el discurso, existe la violencia simbólica, como es el discurso de Maylaine, que es sumamente violento cuando dice zurdos de mierda, cuando acusa a todos los universitarios de ser la vieja política. Dice que si, ayer mi ley llegó a exagerar que si se daba esta ley de financiamiento universitario, iba a haber default, que iba a subir el riesgo país, y que el PBI iba a bajar de 600 mil millones de dólares a 400 mil millones de dólares. O sea, una locura. No es mentiroso, además. Pero hay un montón de gente que la narrativa del gobierno entra. La narrativa del gobierno entra. Y entra esto, entra de que no rinden cuentas, de que hay alumnos crónicos, que hay universidades que se crearon con fines políticos. Entra todo esto. Si también ponen la mesa de discusión todo esto. Pero es increíble, porque a pesar de que se los han demostrado, ¿cuántas veces hemos hablado acá del tema de las auditorías? Y que hemos dicho, che, entra a la página de la Auditoría General de la Nación, y están todas las rendiciones. A mí lo que me parece que es lo que dijo Pichetto, mirá, Miguel Ángel Pichetto. Esto es, lo dijo de otra forma, pero las tomo. Esto es como una victoria pírrica del gobierno, porque en realidad lo que está pasando con los jubilados y con lo que pasó con las universidades, es que le pega de lleno a su núcleo de votantes que le permitió llegar a la presidencia. Los adultos mayores, principalmente que habían votado a Bullrich, luego migraron y votaron a Milley. Y los jóvenes son el núcleo duro de Milley. Entonces, estos dos sectores, los cuales ataca a Milley, también son parte de sus votantes. Y al mismo tiempo, lo que dice Pichetto es que en el Congreso se empieza a formar una oposición cada vez más solidificada, de 160 votos en diputados, otros tantos en el Senado. No alcanza para los dos tercios, no alcanzó ni para jubilados, ni para diputados, pero empieza a haber una oposición más conformada. Y otra cosa a tener en cuenta, la construcción por parte de este gobierno de un enemigo. Permanentemente tienen que tener un enemigo. Llegaron al poder por... el enemigo era la casta política, iban a destruir la casta política. Hoy por hoy el enemigo está construido en las universidades, que si le das algo de dinero, provoca un caos, un colapso económico. Siempre tienen que, dentro del discurso, un enemigo. Pero ¿cómo haces para construir un país en base a eso? Esa polaridad, a esa cuestión. Yo no sé cómo poder... Además, yo creo que la... estimo que la virulencia... Una vez dije, perdón, acá. Una vez dije en esta mesa, ojo cuando los estudiantes y las estudiantes empiecen y se cansen. Lo recuerdo. Lo dije varias veces. Y eso es lo que está empezando a pasar. La virulencia que va a haber en este momento de conflicto social va a ser cada vez más grande. Sigue, porque ahora las universidades están en ebullición. Hay cinco facultades tomadas en la Universidad Nacional de Córdoba. Se suma la sede de Córdoba a la Universidad Nacional de Villa María. El movimiento estudiantil empieza a despertarse del letargo de principio de año. Vamos a abrir el whatsappero. 351-564-4048. Leemos algunos mensajes porque queremos mostrar tu opinión. Muchísima gente nos está escribiendo y lo agradecemos todo el tiempo porque eso se trata de la comunidad de Crónica Matinal. A través del whatsappero 351-564-4048. Nos escribe Gabriel. Marcela Sosa que dice que tiene un hijo licenciado en Comunicación Social recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Otro hijo ya con título intermedio de analista de sistema y pronto a recibirse de licenciado en computación en la FAMAF. Y una hija que el próximo año ingresa a la UNC. Si no existiera la universidad pública no hubieran podido obtener un título. Si hay demoras en algunos estudiantes para recibirse pasa que hay chicos que también trabajan para poder solventar sus gastos. Sí a la universidad pública. Me parece que este mensaje de Marcela Sosa sintetiza todo. Cómo una familia desea y aspira que sus hijos ingresen a la universidad. Que se reciban. Otros necesitan trabajar al mismo tiempo. Son estudiantes trabajadores. Porque obviamente lo que sale es el bondi, el transporte, el alquiler, la comida. Tenés que laburar y estudiar al mismo tiempo. No te queda otra. Es imposible. Sí, sí. Me parece que no hay más que discutir. Yo creo que a dónde va este callejón. Sí, coincido. Lo de Pichetto ayer fue muy contundente. No ganaron, perdieron. Y yo pensaba ayer si realmente está entendiendo o entienden los asesores que en el fondo yo creo que está perdiendo una posibilidad el propio Javier Milei, me parece. No, yo creo que está entrando en un callejón que él no sabe cuál va a ser la salida. Salvo que nosotros no sepamos. Porque ustedes dicen, Pichetto manifiesta que es un bloque fuerte, pero del otro lado 39 más 35 es otro bloque fuerte. Entonces quizás lo subestimamos y hablamos de que tenía debilidad en el Congreso de la Nación desde que asumió Javier Milei. Y sin embargo se llevó puestos jubilados y se llevó puestos las universidades. Por el veto. Y con debilidad. Está bien, claro. Pero el Congreso se lo dio puesto también. Con una debilidad tremenda legislativa del oficialismo se llevó puestos jubilados y universitarios. Lo que para mí demuestra es que cuando vos tenés un bloqueo... Y las elecciones son el año que viene. Ojo. Eso que yo creo que mucho están mirando ahí porque son legislativas. Sí. Lo que pasa es que para mí cuando vos tenés un presidente con mucha voluntad política hacia un proyecto y lo lleva adelante con toda su energía, no como el anterior que tuvimos, y después tenés los medios de comunicación y el poder jugando fuerte, se van construyendo mayorías o en este caso minorías que logran frenar la ratificación, que se impugnen los vetos, digamos. Porque acá lo que se logró es un tercio de la Cámara que frene a la oposición. Porque el Bolívar no ganó. Pero su socio político mágico es fundamental. Fundamental. Sí, claro. Totalmente. Chicos, chicas. Que tengan lindo día.